Vamos a conectar en este momento con Robinson Polanco, que está desde nuestro Parque Duarte, acá en San Francisco. Buenos días, Robinson. Buenos días, te escuchamos. Aquí, Lino Santo, quien hoy nos hacemos acompañar... ...a raíz de Ramón Matías... ...del ejército de la República Dominicana, de un pelotón de la Segunda Brigada... ...de un 25 de febrero. ...de un pelotón, si se llama así, de la Policía Nacional de la Regional Noreste. Es que estamos en vivo, señores, para la gente que lo está viendo. Hoy rendimos un homenaje culto... Hola, hola. ...al dos veces... Bien, gracias. En este momento nos encontramos en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís... ...donde diversas instituciones están realizando una actividad con motivo al aniversario, al 204 aniversario del nacimiento... ...de uno de los padres de la patria dominicana, Matías Ramón Mella. Como ustedes pueden notar, aquí hay personalidades, tanto de militares como civiles... ...donde están celebrando, repito, este 204 aniversario del nacimiento de Matías Ramón Mella. Vamos a escuchar... ...después que el oficial Hurtado dé la orden de mando, comenzamos a cantar el himno nacional. Después de la ejecución de la orden de mando, tanto para los oficiales del Ejército de la República Dominicana... ...como los miembros de la Policía Nacional. ... ... ... ... ... ... ... Y es que ya los parientes hacemos El mundo a la faz ostentemos Nuestro invito glorioso Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo se libre merece Y ese esclavo indolente y sencillo Que en su pecho la llama no crece Que temblor heroísmo vivir Más que es que ya la indomita el lado Y en la clima la frente alzada Que en su muerte se desplazó La paz está en libertad En la clima la frente alzada Bien repito aquí estamos en el parque Duarte De aquí de la ciudad de San Francisco de Macorís Donde diversas instituciones Están realizando un acto con motivo Hay 204 aniversario De nacimiento de Matías Ramón Mella Uno de los hombres más valientes De la República Dominicana Hay instituciones repito militares Así como civiles Y educativas Donde están hoy conmemorando 204 aniversario Del natalicio De uno de los padres de la patria dominicana Matías Ramón Mella Ahí ustedes pueden escuchar Bien Con estas imágenes pues se lo dejo Y ahora pasamos a los estudios Desde el parque Duarte De San Francisco de Macorís Muchas gracias Robinson Polanco Desde el parque Duarte Hoy recordamos que se celebra El natalicio De uno de nuestros padres de la patria Matías Ramón Mella ¡Gracias!